Ya ustedes nos han estado acompañando todo este tiempo y la verdad que hace unos cuantos meses que estamos trabajando con el tema de la concientización sobre la pirotecnia cero para que la gente pueda informarse que es el autismo, informarse lo mal que le hacen nuestros niños la pirotecnia y bueno, la verdad que un poco tristes y enojados también porque no... la verdad que toda la campaña que hicimos como que vimos que no sirvió demasiado pero bueno, no vamos a bajar los brazos, queremos seguir informando y bueno, sobre todo nosotros presentamos un proyecto de ordenanza ante el Consejo y Municipio bueno, quedó todo estancado ahora hasta el año próximo pero bueno, así que estamos con todos con el tema de difundir y a través de los medios y las redes sociales de que la gente por favor tome un poco de conciencia y tenga corazón y piense que los chicos con autismo son muchos los niños, los animales en general, o sea, somos muchas las personas que la pasamos mal nosotros, bueno, las fiestas la pasamos en Ramallo, en una ciudad donde tenemos familia y la verdad que allá hay ordenanza y la implementaron y tuvieron un apoyo con campañas desde el municipio y la verdad que nosotros todos los años vamos y este año ha sido increíble, el cambio no hubo nada así que nuestro hijo la pasó bien, pero tenemos todos chicos de nuestro grupo que todavía están hoy, varios días después de Navidad, muy mal la están pasando mal y como familia y ya estamos próximos otra vez Año Nuevo así que, y bueno, y ahora nosotros en Año Nuevo sí la pasamos acá así que bueno, tratando de armar una rutina para que los chicos no sufran pero, no sé, nos pone triste porque no es lo justo y no es lo que deseábamos para esta Navidad y estas fiestas Sabrina, consultarte, más allá de que no hayan estado aquí en Navidad, pero hablando con gente del grupo ¿han visto una merma o es igual o aún aumentó la cantidad de pirotecnia utilizada, por ejemplo, en la Navidad? A mí me dijeron que es peor, no sé si porque a lo mejor todo este tema de la campaña y porque quizás yo creo, ¿no? es un pensamiento que a lo mejor creen que ya, como la campaña ha sido fuerte el tema nuestro y tenemos mucho apoyo a lo mejor pensando que es la última vez que va a estar todo, digamos, legal, la venta y demás quizás es como que, no sé, fue peor Preparar a las criaturas, primero es un trabajo sencillo tenemos que prevenir, anticipar nosotros lo hacemos a través de distintas formas, o sea, hablándole, haciéndole dibujos con días, fechas, como para que él vaya viendo la proximidad del evento que va a pasar y bueno, después hay una lotería porque no sabemos de qué tenor van a ser los explosivos que van a estallar cerca de nuestra casa de qué tenor van a ser, de qué cantidad, de qué duración y eso es una incógnita y bueno, y tratar de evitar por todos los medios de que entre una crisis crisis que hace poco tiempo salieron en internet para que mucha gente que no sabía o no veía o no quería ver se mostró cómo la pasan las personas con el tiempo hay una imagen de un chico adolescente con una máscara de oxígeno uno sufrió una crisis muy grande y tuvo que ser sedado, internado y yo creo que no es justo que las personas pasen por eso y que el Estado mire para otro lado que el Estado privilegie don dinero que fue lo que a nosotros nos dijeron don dinero de los comerciantes de Roldán 3, 4, 5 y no se vea la parte de las personas que sufren salud se cae con esto lo que se está mostrando ahora en las redes que a nosotros nos duele tanto que a nosotros nos cuesta hasta nosotros verlo y difundirlo se cae lo que el eslogan de los privilegiados son los niños primero los chicos, primero las personas como que acá en esta ciudad quedó de lado en un segundo plano y se está viendo la billetera que no es la billetera de muchos porque es de pocos o sea se privilegia y esto es personal lo que voy a decir el dinero de pocos que tal vez pase por manos cercanas de otras personas y no la salud de las personas en sí sobre todo nosotros vamos hablando de criaturas que no pueden hablar y expresar lo que les pase tenemos chicos que sufren el dolor esa tortura que llamamos tortura porque es una tortura porque a alguien que se le inflige algo que le hace dolor y la persona no sabe por qué se le está pasando porque ese niño no estaba haciendo nada solo sufre y no lo puede expresar es una tortura y la gente no lo ve así ve como que es una molestia y no es una molestia esas personas sufren dolor dolor que genera un estado de crisis en algunos casos similar o parecida o casi como la epilepsia que no se pueden controlar y no es muy grato verlo uno de afuera y para nosotros los padres imaginate lo que es que nuestros hijos pasen por ese estado algo que se puede prevenir anticipadamente en la semana ya venimos hablándole, mostrándole y después bueno buscar el segundo recurso que es un lugar donde una pieza, una sala donde se pueda mantener libre de los sonidos que vienen de afuera y bueno buscamos la forma digamos natural sin caer en lo que muchos proponen que casi como se me hincha la vena es de sedarlos, doparlos como los animalitos y son personas que tienen todo el derecho de pasar una fiesta una reunión familiar con ellos o sea tener una persona dopada para que el hermano de Don Dinero tire bomba en la esquina creo que no es justo y nosotros decimos que bueno que la campaña es más luces menos ruidos que hay muchas maneras opciones digamos para que la gente se pueda divertir inclusive los niños que juegan con con burbuja con láser con luces y que no pasa toda la diversión por la pirotecnia la verdad que el daño que se hace es mucho nuestros niños sufren muchísimo literalmente sienten dolor es una tortura y la verdad que no nos parece justo y yo creo que tampoco hay que apelar a que a que le pase que te pase para sentirlo o sea todos tenemos sobrinos ahijados nietos hijos y bueno pensar que un poquito sin que qué pasaría si a ellos les pasa esto no es cierto y que bueno que que necesitamos el apoyo del municipio de los concejales de la solidaridad de la gente que somos de las pocas ciudades que quedan de los alrededores de Rosario sin una ordenanza y que bueno que esto no puede seguir así porque o sea ya ha avanzado muchísimo en todos lados cada día son más las personas con autismo y acá en Roldán Amuro y Gran son dos gatos locos y son muchos son muchas personas que nosotros vamos encontrando en el camino adolescentes que han recibido el diagnóstico ahora que han ido a la escuela y sin ningún tipo de tratamiento y se dan cuenta ahora que tienen TEA que son muchas las personas y las estadísticas dicen que van a ser más de acuerdo a los nacimientos son cada vez más o sea este problema de hoy que pasamos nosotros va a ser el problema de muchos el día de mañana que van a ser que van a ser que van a ser que van a ser